Aileen Mujica iba a viajar en el globo aerostático que se desplomó en Tihuacán. La mañana del sábado pasado, una desgracia acaparó los medios de comunicación, pues un globo aerostático que daba vuelos turísticos se desplomó a los pocos minutos de haber despegado, causando la muerte de dos de sus tripulantes. Quien pudo haber abordado este globo fue la actriz Aileen Mujica, que ese mismo día tenía agendado una grabación para promocionar a una empresa de globos aerostáticos, pero por un compromiso previo a la grabación en Tihuacán, llegó tarde y no abordó el globo aerostático que cayó de las alturas. Aileen Mujica iba acompañada de otras dos actrices que fueron contratadas por la empresa de globos, pero al llegar a Tihuacán la gente las reconoció y les pidieron selfies y autógrafos, por lo que retrasaron la hora de su tour aéreo y lo que al parecer también salvó la vida de las actrices, pues estuvieron a nada de subir al globo que se incendió. Según el portal de espectáculos Chacaleo, las tres chicas presenciaron este lamentable accidente y entraron en crisis nerviosa, por lo que tuvieron que esperar a que se calmaran y asegurarse de que el globo que se les asignó cumplía con todas las medidas de seguridad. La cubana Ojiverde fue muy bifeta y prudente, pues no mencionó tantos detalles del accidente, sino que lamentó el hecho y dijo que desafortunadamente le pudo haber pasado a cualquiera y le echó flores a la empresa que las contrató diciendo que el piloto de su globo tenía todas las certificaciones y 16 años de experiencia volando, contrario a sus compañeras actrices que agradecieron a Dios por no haber subido ese globo, además de compartir varios videos de la tragedia. Mientras las investigaciones sobre este lamentable hecho continúan, varios famosos y público en general exigen justicia por las víctimas y que se aplique la ley correspondiente contra la empresa de aerostáticos, pues es terrible la incertidumbre de saber si el globo que vas a abordar cumple con todas las medidas de seguridad. Por otro lado, cabe mencionar que Andréa Legarreta y Adrián Uribe están pensando seriamente en no asistir más al Festival del Globo en León, pues serán embajadores de este evento, pero prefieren asegurar su vida y reducir las posibilidades de tener un accidente. Yo soy Emerson y te espero mañana en el show con Emerson con más información, más chismes, más vida de los famosos y no tan famosos a través de Antena San Luis. Que tengas un excelente inicio de semana. Hasta mañana. Adiós.